Lo mejor de la música, arte, danza, teatro, cine, artes, plásticas, patrimonio, literatura, entre otras expresiones artísticas, se apreciaron en la versión número 46 del Festival Internacional de la Cultura de Boyacá del Agua y del Ambiente. Este año las calles de Tunja se engalanaron y dieron apertura al acto inaugural con diversas presentaciones artísticas que rindieron homenaje al agua, el viento, la tierra y la vida con sus coloridas y representativas carrozas y comparsas. En esta versión lo mejor de la música se tomó los conciertos estelares con las presentaciones de Fito Páez, Chucky Town, Sin Bandera, Pedro Guerra, El Rey Vallenato y los mejores de la música gospel, música llanera, entre otros. Año a año se realiza el festival, el cual muta para abrir espacios diversos y encuentros de intercambios culturales en diferentes escenarios de la ciudad de Tunja y el departamento. Cada componente nos arroja una vasta carga actual, lo que se agrupa en el corazón de Colombia y aflora los mejores sentimientos artísticos para cada lugar del departamento, cada región del país y cualquier rincón del mundo. El Festival Internacional de la Cultura de Boyacá seguirá creciendo y construyendo canales académicos para formar a los artistas locales. Por eso cada año se abren las puertas, se sube el telón, se encienden las voces y las luces cobran vida, convirtiendo al corazón de Colombia en el departamento cultural de todos.